Esto pasó en el Show del Verano. Señoras y señores, bienvenidos al Show del Verano por Mijres. ¡Sí, señor! Fabio Posca. Hola, Fabio. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos por ahí? Tengo que hacer un show de verano. La gente se ría y esté súper arriba todo el tiempo. Más que nada por cómo estamos, un poco así, el tema de la crisis, la preocupación. Más que nada incertidumbre. Siento que estamos un poco con qué pasará en marzo, qué pasará en abril. Es como el comentario que yo estoy vibrando acá en la temporada. Digo, bueno, vamos a hacer un buen show para que la gente no pare de reírse. Y por lo menos se olvide de la realidad una hora y media, ¿no? Chiqui Abecassi es con nosotros. Bienvenido, Chiqui. ¡Bueno, Mestro! Bienvenido. Por ahí muchos me tienen identificado con el chiste, con esto, que me encanta, me fascina, el monólogo. Que lo amo, no lo voy a dejar nunca, no lo voy a abandonar jamás, porque es algo que realmente amo. Pero en la comedia lo que yo busco es, digamos, tratar desde mi formación actoral, desde muy pibe, poder darle de comer a mi actor interno. Y que no se alimenta de guitarras, se alimenta de estas cosas, ¿no? Estamos hablando de Beto César. Bueno, Beto, gracias por hablar con Radio Mitre para todo el país. Nosotros estamos muy bien, estamos con una segunda función los viernes y los sábados. Es una temporada que ha venido el mundo acá y falta, dije ya, Robert De Niro y, no sé, Al Pacino. Es impresionante, y Sol Clunis, para algunos gustos también. Tenemos una cartelera desde Lutier, no sé, aquello a la Jaula de las Locas, la revista, no, no, es impresionante. Va a estar también mañana en Villa Gesell, en el Teatro Gesell Plaza, en su recorrida por la costa. ¡Costa! ¡Costa! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Qué chiste boludo te lo hicieron todo! No, pero fue una idea del productor de Corvo y de Taboada que dijeron, ¿cómo le ponemos? Y ponele algo con tu apellido, porque la gente cuando sale tiene que decir, voy a ver a Costa. ¡A Costa, a toda Costa! Y quedaron, y explotaron y retumbaron las paredes. Te quedé yo para la confesión. La señorita, la señorita dijo las cosas hechas con amor. Yo he sido criada por una mujer, que es mi madre y mi abuela, que cuando te sirven la comida te dicen, no sé cómo estará, pero lo hice con tanto amor. Entonces a vos ya te da una culpa comer, porque no le vas a decir la verdad horroroso lo que hiciste. Te da como culpa, de verdad. Entonces te dice, no sé cómo estará, yo lo hice con mucho amor. Para mí, el postre, yo sé que todos los pastereos se van a tirar al suelo con lo que voy a decir. Para mí, un bizcochuelo untado con un poco de aperitivo. Ah, sí, sí, sí. Dulce, leche, vermú, papas fritas y good show. Ese es el postre más rico del mundo. Bueno, la película ya sabemos, ya la dijo el amigo. Rocky 5. Rocky 5. Ah, sí, Rocky 5. Ahora te toca decir qué le dicen las frases finales. Bueno, lo puedo decir al aire, no es tan peligroso. A ver, no sé. ¡Ay, tengo miedo! Se le dice, levántate, hijo de perra. ¿Qué más? Sí, porque Mike te ama. Porque Miki te ama. ¡Sí, señor! ¿Te diste? Impresionante. Sí, señor, de pie, hijo de perra, porque Miki te ama. Muy bien, muy bien. Porque está el folclor y la música, el humor. Hablamos de Miguel Ángel Ceruti. Muchas gracias. Muchas gracias. Ah, bueno. Realmente estoy muy, pero muy contento. Te lo digo con toda franqueza. Muy feliz. Un show que dura una hora veinte. Que yo nunca había trabajado en un espectáculo de esas características. Yo he trabajado con gente que ha dirigido shows que yo producía, como el caso de Reina. Pero después uno, vos sabés, estando con Mito hacíamos nuestros espectáculos. Hemos tenido grandes coreógrafos, pero nunca tuvimos directores. Acá es totalmente distinto. Acá hay una regla que es el show. Acá vos sos una parte de un engranaje. Exactamente, exactamente. Y me parece que a esta altura está bueno. Y máximo cuando estás con gente, de verdad, te digo, muy, pero muy profesional. Te aseguro que lo que pago es el show de Fátima Flores. ¡Vamos! ¡Vamos, todo el día, cortito! Pasa eso de tener esos miedos, sobre todo antes del estreno. Realmente estaba muy nerviosa, muy estresada, porque traía un show completamente nuevo. Y sentía, bueno, a ver qué le pasará al público, le gustará, lo aprobarán. Uno siempre está ahí pendiente de lo que le pasará al resto con el show. Por lo cual el artista siempre tiene esos altibajos emocionales, ¿no es cierto? Y bueno, cuando escuchás el aplauso del público y la respuesta de la gente, como que te vas aflojando un poquito y empezás a jugar qué es lo que me está pasando ahora. Empiezo a jugar como loca arriba del escenario, divertirme. Carlos Belloso, Karina K. en Mitre. ¡Bienvenidos! ¡Hola! Gracias por lo de queridos. ¿Cómo pueden hacer una nota con tanta gente del Andes? ¡Hola, Campi, querido! ¡Hola, chicos! ¡Hola, Campi! ¿Cómo le va, maestro? ¿Cómo estuvo Belloso, Campi, vos que estabas ahí ya desde antes? ¡Ponele puntaje! Impecable como siempre. Carlos Belloso no para de sorprendernos. Verlo actuar a él como a Karina es ver una clase. Es ver una clase de todo, de actuación, de contar con la mirada arriba del escenario, poder contar con el compañero, poder apoyarte. Y es recíproco, Campi. Sí, sí. Nos ha recibido Andrea Estevez. Hoy puedo decir que mi hija se despierta todos los días con una sonrisa, que es el mejor regalo de la vida. Si no supiera Héctor o Marcela o los oyentes, los minutos que yo me quedo en la mañana, que son todos los que puedo hasta que me empiezo a llorar porque ya no la agarro mirándola, sonriéndome, me acaricia, me mima, duerme, me apoya la mano en la cara. Creo que es el mejor regalo que me dio la vida y también el mejor regalo en esta circunstancia de haberme separado tan tempranamente del papá de ella y de haber tomado la decisión de tomar distancia porque yo creo en otras cosas, ¿no? Justamente en una pareja que se tiene que afianzar y hacer sus cimientos desde la fidelidad, el compromiso y esa es mi forma de ver las cosas. El show del verano por Mitre. Esto pasó en el show del verano. Señoras y señores, bienvenidos al show del verano por Mitre. ¡Sí, señor! Arturo Puig con nosotros en el show del verano. Hola, Arturo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Perdona que arrancamos con Grande Pama, sabía que estás dirigiendo Sugar y de eso vamos a hablar acá en Mar del Plata con mucho éxito. Me imagino que no te molesta. Ha pasado mucho tiempo, es un programa al cual quise mucho, pero para mí ya pasó. O sea, realmente en este momento estoy en otra posición en mi carrera, he hecho otro tipo de personajes. No con esto quiere decir que no lo quiera, pero pasó mucho, mucho tiempo y lo único que se recuerda es eso. Pablo Larcón, ya muchas gracias. Gracias por hablar con Radio Mitre. En Italia no trabajé como actor, trabajé... Sí, trabajé como actor, trabajé como pintor de casa, trabajé como vendedor callejero, vendía. Básicamente lo que yo hice en Italia fue vender en la calle. Eso fue cuatro años y medio, vendía en la calle para comer. Y sí, hacía teatro, y sí, hacía radio, sí, hacía algunas publicidades. Y llegué a tener hasta una sala, pequeña, pero una sala, pero no podía vivir de eso, así que vendía en la calle cuando necesitaba dinero. Marce, te cuento Héctor, estamos con un grande de la comedia. Freddy Villarreal. Lo más lindo que puede tener un artista es salir a escena y tener un público. Y nosotros lo venimos teniendo hace mucho tiempo y eso me enorgullece y también no dejo de agradecer. Voy a darles una pista más. Viajan a un miércoles. ¡Ah, bueno! Miércoles 21 de... ¿De qué mes y de qué año? ¡Cállate la boca! ¡Cállate vos! Miércoles 21. ¡Cállate con la gente! ¿Quién habla? Luciano, Luciano en la ruta Panamericana hacia Buenos Aires, saliendo de Rosario. ¿Cuál es la fecha, querido? Eh, 2015, octubre de 2015, viajaban al futuro que ya... A ver, a ver, por favor. A las 4.29 pm, el miércoles 21 de octubre de 2015. ¡Sí, señor! 21 de octubre de 2015, la fecha Volver al Futuro. El 21 de octubre de 2015, hace ya... Este año se van a cumplir cuatro años del futuro Volver al Futuro. No puedo creer. Hoy está descansando en Mar del Plata, pero como a esa amiga le dijimos, Escúchame, dejá de pabear. Vení a la radio y charlá con nosotros. No normas la siesta, Leite. ¡Fernanda Metili! ¡Bravo! Bienvenida a la Argentina. ¿Te tocó en algún momento ser, entre comillas, víctima de algún acoso en el laburo, fuera del... Digo, en lo que vos te dedicás, en la tele, en algún lugar? ¿Cómo reaccionaste? No tenía que pedir que me cuente detalles. No, no, no de acoso, pero sí de diferencia de machismo. Claro. Absolutamente. En un programa que trabajé, yo proponía un número de comedia. Yo decía, bueno, yo entro y hago tal cosa. Y, pero no, y, pero por qué, y, pero cómo, y cómo cierra, y qué haces, y qué no sé. Me cuestionaban todo. Venían los 78 hombres que había en el elenco a decir, Yo voy a decir, sí, bravo, buenísimo. Y las derechas que nos visitan hoy son Barbie Vélez y Luisa Albinoni. Gracias. Gracias. Hola. La gente entra a una fiesta y todos nos dicen, qué lindo esto, qué alegría, qué buena onda. Es una fiesta familiar realmente. Y los recibimos como, como se recibe una familia con comida, alegría, música. Y la verdad que la obra yo, bueno, ya es la cuarta obra que hago con José María. Y, bueno, a veces, viste que siempre te dicen, Uy, sos un, vos eras una chica sofo y lloras hoy, una robata. Tu hermano te pidió disculpas hace un par de días, por un tuit, por una mención que había hecho en Instagram. Hace mil años, sí. Era vieja la mención, pero él ahora te pidió disculpas o salió ahora en la noticia. Lo que pasa en una familia en puertas privadas, lo mío pasa lamentablemente públicamente. Claro. Porque, a ver, a mí me pasa con amigas que el hermano le dice, callate, por algo te dejaron. O esas cosas, viste que. Pero nadie se entera. Y al hacerlo público o al usar el Instagram, que en su momento no tenía ni idea la notoriedad que podía llegar a tener, bueno, pasó lo que pasó. Claudia la pacó con nosotros. Hola, Claudia. Bienvenida. Me gusta mucho hacer tele, no novelas, no tiras, porque en las tiras generalmente no todas las escenas son interesantes y por ahí te pasás una semana o diez días diciendo, fulanito te llamó mengana o venís a comer. No, no, yo quiero siempre tener escenas fuertes. Quiero tener desafíos. Esa es la palabra, desafíos. Estamos con Pichu. ¿Cómo estás, Pichu? ¿Cómo estás? Un beso grande a Marcela Héctor. No conocemos de memoria, tenemos un grupo divino. Supimos trabajar para el producto, no para nosotros. Entonces, eso es lo lindo. Nosotros siempre, todo lo que corrijamos, todo lo que sea para bien, es para bien del grupo y del producto, no para nosotros. Los egos, los egos. Y este grupo, no. No es que no lo tenga, pero este grupo, somos amigos, compañeros y ni un problema, viste. Todos tiramos para un mismo carro. Eso es lo hermoso de Cinco y Figar. La gente se divierte, es el mejor. El show del verano por Mitre. Esto pasó en el show del verano. Señores, bienvenidos al show del verano. Yo soy Héctor Rossi, pero está Marcela Xorzi. ¡Una genia, a lo mejor! Hola, ¿cómo están? ¡Chicos! Un aplauso, Matías Salemi. ¡Bienvenido! Y vos, ¿sés lo que a mí me pasa? Yo muchas veces me dicen, che, vos nunca estás de mal humor, o ¿qué hacés cuando estás comiendo y no querés que nadie te salude? Si quisiera hacer eso, me iría, como dice Héctor, a trabajar a México. Yo si estoy acá, sé que, por más que me estoy metiendo un pedazo de pastel de papa y viene una señora a saludarme, tengo que estar disponible a eso. Y los días que no estoy tan contento, o los días que estoy un poco pachucho, voy y me meto en un incenter a las 2 de la tarde un domingo. Para que la gente a mí me retroalimenta, me llena de energía. Claro, claro, claro. Diego Pérez, se suma, bravo. Hemos compartido espacio con Marcela, el espinario, cuando todos estaban en la playa. Y nos moríamos de calor, pero felices, ¿o no? Sí, maravilloso. Una compañía, ¿te acordás? No sé, sobre todo eso. La compañía era lo mejor que teníamos. Sí, que la cuente que nosotros acá no veníamos. Vamos a ir con otra figura nuestra de Mar de Plata en nuestro móvil. ¿Con quién estará el querido Nico Gallardo, Nico? Me imagino que andar un bicicleta en esa Mar de Plata tan linda, con esa temperatura que está tan agradable. Siempre te genera cosas, Sergio Bonal. Para mí, cada temporada es un sueño cumplido, de verdad. O sea, yo estudiaba teatro acá y veía todo esto de afuera. Siempre lo digo, y te juro que no es demagogia, es real. O sea, yo estudiaba teatro y veía que venían los elencos de Buenos Aires, se instalaban en Mar de Plata, y uno queda como mirando un poquitito de afuera. Señoras y señores, un aplauso. Mario Pazic, Felipe, Colombo, el místere. Gracias, chicos. Una compañía que tuve un problema con un calefón, desde donde estaba viviendo, y Mario mandó un video entero, un tutorial, de cómo prender el calefón. Hermoso, yo lo subí a mis redes sociales porque me pareció fantástico. Es como que papá te manda el video, mirá. Tenés que levantar la tapita, ay, se me apagó a mí también, pero ahora te voy a ver. Hermoso. No sé cómo hacen los actores, venís de un personaje, pone de Casa Valentina, con toda esa letra en el chip, tenés que desaprender y aprender. En la primera función casi que entra vestido de mujer. No era esta obra, no era. Ese es el personaje. Costoso sacarme los tacos. Pero ya por gusto. Ya por el apuro, digo, bueno, pero esta ropa ya la tengo aprobada. Yo me la sé. Súper joven también, súper talentosa, dinastía de artistas, Ángela Torres. ¡Ay, qué felicidad! ¿Te gustó? Bienvenida. Yo volví a mi casa después de la conferencia de prensa de Telma, destruida, estaba como completamente ida. Y las grabaciones, sí, fueron difíciles, fueron difíciles. Siento que en el momento yo también tuve que cuidar mi trabajo. Además eras cabeza de compañía. Era la cabeza del elenco y por primera vez, y a mí se me preparó mucho también para eso. Yo en Polka trabajé muchos años y hablé mucho con Adrián Simona, lo preparamos con tres años, donde él me explicaba un poco lo que significa estar en la cabeza del elenco. De verdad que la energía del que rige el grupo es muy importante. Lo viví desde tener líderes raros que arruinan casi todo el proyecto y desde tener líderes recontra que se ponen el proyecto al hombro. Y cambia todo, ¿viste? Entonces yo tenía muchas ganas de que la pasemos bien en el programa y de mantener la calma. Alejandro Fiore, Alejo García Pintos y Verónica Barano en su debut teatral. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Estás relajada. Soy profesora de yoga. ¡Ah! A mí me ha cambiado la vida. ¿Y no quiere hacer yoga? Terminamos la temporada haciendo... ¡Tendríamos! ¡Saludo al sol! Otro día nos hizo acostar sobre un rodillo que era como una especie de tortura del Imperio Romano. Estamos pasando letras y ella hace... Levanta la pierna por allá y hace... Transmite paz, transmite felicidad. Es así. Es demasiado buena. ¿Cómo se la ven las propagandas? Es así. ¿Hola? ¿Quién habla? Mercedes. ¿Quién dijo la frase de los cinco pavos? Oscar Ruggeri. A ver si es la voz de Ruggeri, por favor, adelante. Yo había comprado cinco pavos. En España se come el pavo. Cinco pavos así grandote éramos 50. Los pongo los cinco en la mesa. No tenemos cuchilla para cortar los pavos. Y me escucha Diego al lado. Y me dice, ¿qué? No tengo cuchilla para cortar los pavos. Déjame me... Agarró un pavo. Exacto. Lo descuartizó. Volaban los pedazos. Sí, señor. Excelente. Excelente. Cabezón Ruggeri contaba la anécdota de Maradona y los cinco pavos. La tenemos el vida acá. No sé si te interesaba. No te hagas el cocorito ahora, Nicolás Gallardo. No te hagas el cocorito. Que te estoy llamando desde Navidad y no me atiende el teléfono. Pero el año pasado ustedes habían tenido un amorío. Puede ser una historia, una afer, algo. ¿Qué pasó? Este hombre, Nicolás Gallardo. Sí. ¿El año pasado? Sí. Me besó en la boca. ¡No! ¡No! Me besó en la boca y se me salieron los postizos. ¡No! ¡No, señora! El show del verano por Mitre. Esto pasó en el show del verano. Levantamos formalmente el telón del show del verano quinta temporada. ¡Marcela Georgie! ¡Gracias! ¡Venida a la Argentina, Marcela! Gracias, gracias a todos. Gracias, mi público. Estamos hablando de Juana Viali, que se cuenta con el ardor, con 40 días y 40 noches. Tiene una cuenta pendiente que tenía Mar de Plata, que quería concretar en algún momento. Y, bueno, ahora se me dio la oportunidad con Luciano, que me ofreció hacer estas dos obras. Así que, muy feliz. Carlos Rottenberg con nosotros. Lo aplaudimos. ¡Emiltre! ¡Hola, Carlos! Vamos a retroceder, lamentablemente, para quienes nos dedicamos a esta actividad, casilleros de nuevo, porque el verano 2019, no quiero usar un término que parece demasiado importante. Úsalo, úsalo. Es irreversible, pero lo concreto es que la suma de espectadores estuvo notoriamente en baja en diciembre y es notoriamente en baja en relación a enero, en esta primera semana. Yo me dedico a esto y, como digo siempre, prefiero la credibilidad personal por sobre el bordero del momento. Claro. Fabián Llanola, descansando, relajado un poquito. Cuando uno se va a seleccionar, también tiene que manejar cierta alegría, cierta entusiasmo y tiene que hacer divertida a la gente y tiene que estar de buen ánimo como para lograrlo noche a noche. ¿Qué mejor que hablar con Omar Suárez, con la revista que trae Mar del Plata nuevamente, con Cocodrilo, en particular se llama Calle Corrientes, Teatro Olimpia? Nosotros, hoy por hoy, dicho por la mayoría de la gente que nos vino a ver y de los críticos, tenemos el mejor vestuario de Mar del Plata. Este año pusimos en el teatro una pantalla de LED gigante que usted actúa con la escenografía. Lo que ganamos un año lo vamos invirtiendo al otro y eso la gente lo ve. Nicolás Escarpino, Sebastián Almada en el show del verano. ¡Genio! ¡Escarpino, genio! Almada, te amo. Señor, no voy a trabajar hoy porque me apreté buena nariz. Me entró una bacteria y me estoy internado en terapia intensiva. No, el flaco. Dale, claro. Pero no, fue un año, un gran año para mí. No brindé diciendo que se vaya este año porque la verdad que no empañó el gran año que tuve mi enfermedad. En el momento de tu episodio, de tu enfermedad, te lo quiero preguntar personalmente porque las noticias eran muy graves. Está en un estado gravísimo. Sí, sí, estuve muy grave. Sí, sí, claro, estuve muy grave. Estuve dos, tres días en un estado crítico. Nazarena Vélez con nosotros. ¡Bravo, bienvenida a Naza! ¡Genia! ¡Vamos! Mi hija no tiene miedo porque, gracias a Dios, está muy bien psicológicamente después de mucho trabajo. Mucho trabajo con el terapeuta y ya mucho tiempo, porque es verdad lo que ella dice. Nos quedamos hace tres años, ya ahora que estamos en el 19, Barbie nunca se cruzó con esta persona. Y la verdad es que me parecía, me iba a sentir incómoda estando en Buenos Aires y sabiendo que ella estaba acá sola en Mar del Plata, por más que salga con sus amigas, con sus compañeras de elenco. Ahora está con su novio y está todo bien y tengo una gran tranquilidad, viene mucho a casa. No es lo mismo estar a 400 kilómetros. Estamos hablando de Sugar. Sí, señor, Sugar y está Federico de Liga Vico D'Alessandro en Mitre. ¿Cómo están, chicos? Cuando me llegó la propuesta, me encantó. Un inconsciente. Un inconsciente. Otro inconsciente. Me sumé a la inconsciencia total y, bueno, con los ensayos que pudimos, que quisimos, la sacamos adelante y fue un poco un torazo, pero la verdad que, bueno, justo acá con Fede, más allá del vínculo que nos une teatralmente arriba del escenario, humanamente él siempre se acercó y nos juntamos hasta tomar mate, pero pasar letra y pasar letra y pasar letra. Y a doy lo vuelvo loco, pobrecito. Me debe odiar. Nosotros no tuvimos nunca ningún problema con Laurita acá adentro. Nunca hubo un quilombo de todos estos que se escuchan, que se dicen y que odian y que esto y que aquello. La verdad no sucedió. Pero si algo sucedió fue por abajo de la tierra, que yo ni me enteré y no afectó en lo más mínimo lo que es la cosa cotidiana. Y cuando escucho ciertas cosas digo, pesta que es un monstruo, que de golpe tiene una cara acá tan terrible y de golpe está con nosotros. Qué no vemos, qué no vemos. Georgina Barbarosa, ¿estás ahí? Sí, querido. Esa voz es confundible. Hola, mi bebé. Hola, chicos. Hola, gente. Estoy feliz. Sí, soy una atrevida. Soy una atrevida. No me importa nada. Voy en busca de la felicidad, de la luz, del sol, del trabajo. Y estoy tan feliz de estar acá en San Rafael Mendoza. En cuanto me lo dijeron, cuando me llamó Gabriel García, que es el productor, le dije que sí sin haberla ido a la obra. Mirá, vos sabés que hoy llegué a Mar del Flata y lo primero que me dijeron es, Georgi está feliz de la vida porque tiene nuevo amor. Y el nuevo amor está en otro país. Claro. ¿Es verdad? No, no es verdad porque ahora no está en otro país. Ahora está en otra provincia. ¡Vamos todavía, Georgi! El show del verano por Mitre.